¡Hola de Buenavista en Colombia! Estamos aquí una semana en un pueblo muy, muy, muy pequeño, Buenavista. De hecho, este es nuestro último día. Lastimosamente se acabó, pero tenemos una vista espectacular de todas las montañas desde aquí. Y cada mañana desde nuestra habitación podemos escuchar los pájaros cantando. Y verlos. Todo el día están volando por todos los lugares. I just want to show you guys this. I just woke up. It's 6 a.m. Looked up. No way. Ese es Buenavista. Caminamos 5 minutos y ya no estamos en el. Algo muy divertido para venir es en motocicleta porque primero, en motocicleta estás como en el ambiente. Y las carreteras son un poco angostas y tienen muchas curvas. Entonces, hace que sea un poco más divertido. Un poco miedoso. Pero divertido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí hay un café que se llama San Alberto, creo. San Alberto. Y supuestamente es el mejor café. Entonces fuimos, tomamos el café. O yo no, tú tomaste café. Y después pensé que sería muy genial comprar un poco para mi madre. Y yo no vi el precio. Simplemente, ok, sí, voy a comprar una bolsa. Cuando ella dijo, noventa y cinco mil. Como veinticinco dólares más o menos. Para una bolsa de café. En mi vida había visto un precio así. En la puta vida había visto el precio así. Espero que es muy rico. Tiene que serlo. Espero que a mi madre le gusta mucho. Tiene que gustarle. Si me ves aquí, Marina, que te guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, amor. Supuestamente este es el mejor café que puedes tomar. Imagina. Vamos a ver. Ya, es muy rico. Pero es el mejor que has probado. Es difícil comparar los cafés. Sí tienen tonalidades diferentes, pero si la verdad tú no tienes como los... Yo sí otra vez estuve en una cata de cafés, entonces si son muchos, tú sí notas la diferencia. Pero como... Solo sabes que es rico. Solo sabes que es rico, es muy rico, es muy delicioso, es muy suave y sientes como la... Ya, como el tono amargo al principio y después se vuelve dulce, es muy rico. No, gracias. ¡Gracias! Un día decidimos que queremos ir a caminar hasta Tres Cruces, que es un mirador muy, muy, muy arriba en las montañas. Y un hombre nos dijo que es solo 45 minutos. Pero si no te pierdes, como nos pasó. We've been trying to get up to Tres Cruces for an hour now. I think we took a wrong turn, but that's okay, because look what we are looking at right now. It's all part of the adventure. We found guayaba, we're eating that. ¿Cómo te sientes, amor? Muy bien. Ya. Está bien. Vamos a caminar un poco más para ver si podemos encontrarlo y si no, por lo menos fuimos a este. Tres semanas después. Ok, casi llegamos. Ok, casi llegamos. Esa es Buenavista. Y allá nomás es Almenia, pero en cada vez es como una hora. Pero puede ver todo de aquí. Lo hicimos, no, casi. Lo logramos, ya casi. Ya casi. Ya casi. Después de perdernos, una perdida y luego esta. Es cool. Ya. Muy buen ritmo. Ya. Me siento muy fuerte. Ya. Después de 2 horas y 15 minutos llegamos. Ay, mira eso. Es hermoso. Y el hombre dijo que sería 40 y 5 minutos. Pero nos desviamos una hora. Pues está bien. ¿Eso qué? Ops. Y aquí son nuestras cruces. Lo hicimos. Vamos. Lo hicimos. Lo hicimos. Ahora quiero comer. Y voy a dormir muy bien esta noche. Oh, my God. Lo hicimos. Lo logramos. Casi tiempo para comer. Aquí no es muy conocido por los ríos. La gente realmente no conoce como los ríos. Pero yo, como parte del Pacífico colombiano, tenemos muchos ríos muy hermosos y a mí me hace mucha falta. Entonces, cuando pasamos por un puente, vi un río y dije, quiero ir al río un día. Quiero conocerlo. Cuando fuimos, ese río no era lindo. Pero le preguntamos a dos niños del lugar y dijeron, sí, más arriba pueden ir por un río. Y fuimos. Río Lejos se llama. Y cada vez que vamos a un lugar con agua, no importa, él va a encontrar rocas y lanzalas. Ya, es un hobby. El amor. No! Wooooow. Está muy difícil. Está muy bien. Y hoy tú hiciste algo muy divertido. Hice parapente. Es muy chévere aquí. Lo había hecho en otro lugar, en Cali. Pero el paisaje es totalmente diferente. Porque allá es como totalmente plano. Entonces solo viajas. Aquí tienes un paisaje 360 de todo el paisaje. De todas las montañas. Ves todas las cordilleras. Ves muchas aves. Vimos águilas. Vimos patos. Entonces es hermoso. La verdad, 10 de 10. Si vas a hacer parapente, hazlo aquí. Amor, ¿tienes miedo? No. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta, Andrés? ¿Qué te gusta, Andrés? ¿Qué te gusta, Andrés? ¿Qué? Estoy listo. ¿Cierto, Amor? Sí. ¿Estás listo? ¿Qué pasa si muero? ¿Cómo? ¿Qué pasa si muero? No muero. No muero. Vamos. Y corriendo. ¡Aguien, Andrés! ¡Aguien! ¡Aguien, de locos! ¿Cierto? Todo divertido. ¡Ah, sí, es muy fácil! ¡No, qué locura! ¡Gracias! 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 ¡Esta es Buena Vista! ¡Nos encanta! ¡Nos encanta! ¡Gracias!